¿Quién ha sido ese músico tan malo que tanto te ha maltratado porque no te ha conocido? ¿Quién ha sido ese músico tan malo que tanto te ha maltratado porque no te ha conocido? Porque el día que yo me fui te dejé mis cifras puestas y quedaste bien compuesta guitarra cuando me fui Con la encordadura nueva te dejé el día que me iba y ahora te falta la prima, la segunda y la tercera Ya tú no eres quien era, para mí no vales nada Y dile a quien te tocaba que tu voz me trajo a ti porque el día que yo me fui te dejé bien encordada Estoy triste y me conformo porque digo claramente que clavija tapa y fuente con muy poco se lo pongo Lo que yo siento en el fondo que tu voz no hay quien la haga Y para mí no vale nada un instrumento rompido y me han dicho en el camino que tú estás desalbolada Y para mí no hay quien la haga Gracias.